Muy bien, estamos llegando al final del programa. Vamos a... ¿Qué pasó? Me agarra como la cosa. Bueno, escuchame. Vamos a comer. Espera que primero me va a... Toma vos. Ah, qué bien. Yo me lo voy a... No, está buena esa. Yo voy a ser una calambro. Siempre exagerado. En vez de uno, nos dos. Bueno, tengo manos muy grandes. Soy como Edmundo River. Bueno, saqué las abondiditas del horno. Bien. Acá, mire, ya me adelanté un poquito. Puse el aderezo en cada uno de los panes. Yo pondría todas las cosas acá. Me las ponés. Uno está mucho arriba del otro. Podemos hacer así, mire. De a dos o de a tres, como usted quiera. De a tres. No me suba la vara. De a dos, de a tres. De a dos o de a tres. Ponela como vos te parezca. Bueno, yo le voy a poner de a dos. Como marca la receta. Después usted haga lo que quiera. Mire, ahora hacemos así. Uy, mirá lo que se atapé. Apretamos, espere que lo voy a dar vuelta. Y el sándwich entero así. Y ahora, ¿lo quiere comer así o lo corto? Mire, voy a hacer así. Voy a hacerlo así. Los dos pedazos para mí. Para que te entre más fácil. Uno. Si usted quiere ahora, mire, hago así. Lo pongo en el platito. Y lo puedo separar, ¿eh? Bueno, ponele. ¿No le gustó la técnica? No es mala la técnica, ¿eh? Se puede hacer con el pancho lo mismo. Claro, con el pancho se puede hacer lo mismo. Hace así. Un día vamos a hacer los panes de pancho acá. Para los chicos. ¿Te gustó eso? Ahí está. No se espalda que coman chanchichas y jabones. ¿Quiere empezar con esto o ya traigo los...? Trae los bastones. Bueno, no me pongas acá. Poné los bastones. Bueno, trae los bastoncitos. ¿Sabes cómo estoy esperando los bastones? Y acá están los bastoncitos que le pusimos... ¿Fastá mucho para los bastones? Ya está, acá lo tiene. Ponemos un bastón. Esas cositas lindas las quiero. Ahí está. A ver, los bastones. Ahí tenemos los bastoncitos. ¿Cómo me ponen los bastones? Para que usted los coma con amor. Los bastones. Oh, los bastones. Ahí está. Cuchillo y tenedor para cada uno. Dame un cuchillo y tenedor y un bastón. Cuchillito. Muy bien, gracias. Tienes, dorsitos. Todos los manados. Y ustedes pueden comer lo que quieran. Probar lo que quieran. Permiso, ¿eh? Dígame si le falta sal. Amaderado, avanillado, barricas. Faina. ¿Faina? A ver, ya que me dejaron un pedacito, voy a probar yo. Es faina. Es faina. Muy rico, ¿eh? No regales, igual vamos a verlo de nuevo. Tiene gustito a la faina, ¿eh? No regales. Es verdad que tiene gustito a la faina. Permiso. Qué rico que está, Dios. Ahora le doy yo también. Si usted quiere, me puede poner más. Pero eso es finger food, me parece, ¿eh? Finger food. Pero, jeje. No, 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 mejor no, mejor no. Cómalo así. Fink. Swinger food. Swinger food. Ah, mire lo que va a hacer. Bien. Muy bien. Está bien, es una opción. Es una opción. Me dio ganas a mí. Lo vi comerlo con tantas ganas, hijo. Yo espero acá ansioso. La polenta primero. El puntaje. 9, 87. Ah, lo regaló. ¿Te regaló? No, no, al contrario, me quedé corto, me parece. ¿Te regaló? 7 décimas de la regaló. 9, 80, usted. 9, 80 o 9, 87. Es buen promedio. 10, 8. Y el... Me quedé corto de pirata. ¿En serio? Corto. A loco. Bueno. Nos tenemos que ir. 10 y 10. ¡10 y 10! No es tanta historia, bueno. ¡Qué bueno! Perdón. Los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad que te va a estar haciendo compañía todo el tiempo. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Por favor, responsabilidad. Todos aquellos que no tengan que salir a la calle, quédense en casa. Porque esto es por el bien de todos. Esperemos que pase rápido. y después volveremos a la vida normal. Pero, por favor, unito de responsabilidad. Nosotros vamos a estar acompañándolos. Vamos a salir juntos y a divertirnos y entretenernos e informarnos. Pero siempre aquí en el canal de la ciudad. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.